En el día de ayer, en calle Maipú, recibimos una comunicación telefónica en horas de la noche por parte del propietario de un inmueble, dando cuenta de que se había retirado en horas de la mañana bien temprano, 7 de la mañana aproximadamente, y al regresar, cuando da cuenta, había notado la faltante de elementos de su propiedad previo a ello, habían ingresado al mismo y le habían retirado y apoderado de un vehículo, marca Toyota. Dinero en efectivo aproximadamente entre 20 y 30 mil pesos, y algunas pertenencias entre las cuales también se encontraba un arma de fuego calibre 9 milímetros. Pero no hubo ningún tipo de violencia, él o los autores del hecho ingresaron al mismo en ausencia de toda persona en el interior. Se presume que forzaron el portón de ingreso a la vivienda. Mire, eso es materia de investigación, se está analizando si aparentemente podría haber ingresado con escalamiento por los fondos y al retirarse, sí habrían sacado unos pernos de las bisagras del portón para lograr abrir el mismo, pero desde el interior ya. Lo cierto es que se llevaron el vehículo que estaba estacionado allí. Así es, se retiraron con el vehículo propiedad del señor, un vehículo marca Toyota de color negro. ¿Pudo aportar algún dato, algún vecino, algún transeúnte ocasional? Mire, eso es todo materia de investigación, se está tratando de recabar información con relación a testimonios, como también así cámaras de seguridad de las inmediaciones. ¿En qué horario se alertó a la policía sobre lo ocurrido? En horas de la noche, aproximadamente 22 horas. Bueno, pasando a otro tema, un hecho confuso también, en Lisandro de la Torre y calle Colón, bueno, un herido de arma blanca. Bueno, eso sí, recibimos una comunicación que fue al 912, dando cuenta que había una persona lesionada, motivo por el cual se acerca el personal del comando radioeléctrico. Bueno, y constata que una persona se encontraba en el lugar con una herida en una de sus extremidades inferiores. Pero esta persona, al momento de preguntarsele los pormenores, la circunstancia en la cual había sido víctima de ese tipo de lesiones, no aporta ningún tipo de información, así que motivo por el cual se le hizo el correspondiente auxilio de persona en relación a la lesión que presentaba y, bueno, se puso en conocimiento del personal del MPA y el personal de investigaciones para que trabaje en el caso. ¿En qué horario se encontró esta persona? En horas de la mañana. ¿Se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente de alcohol? Mire, eso no nos consta, no nosotros, porque al ser una víctima lo que primero se trató de hacer es establecer el personal de sanidad para que le haga las correspondientes curaciones. Bien, otro de los temas tiene que ver con un óbito hallado en la vía pública. Bueno, eso recibimos una comunicación telefónica también al 912, dando cuenta que había una persona descompuesta. Bueno, motivo por el cual se comisiona un personal policial del comando de redeléctrico, se constata que había una persona con problemas de salud, se le da cuenta al personal de sanidad local para que haga el correspondiente auxilio de persona. Finalmente esta persona falleció a las pocas cuadras. Bueno, cuando arriban al sanco local, luego recibimos una comunicación dando cuenta de que se encontraba óbito. Es todo materia de investigación, dado cuenta que se pone en conocimiento del MPA local y dispone la autopsia judicial. Lo cierto es que al salir del hospital y recorrer pocas cuadras, esta persona falleció. Esa circunstancia a nosotros no nos consta. Nosotros tomamos conocimiento de una persona descompuesta en vía pública y procedemos a comisionar personal de médico y el resto de todo en materia de investigación. Maldonado, por último, ayer se disputó un nuevo clásico de Villa Constitución. Hubo algunos incidentes, bueno, entre la parcialidad local y efectivos policiales. Así es, desgraciadamente en el día de ayer, bueno, lo que tendría que haber sido una fiesta del deporte resultó por parte de la parcialidad local que había en momentos de culminar el partido y con un resultado no querido por ellos, bueno, tomaron como determinación empezar a agredir tanto al personal de árbitros como también así al personal policial arrojándole tipos de caños, mampostería y resultando como corolario de esto, propia parcialidad local lesionada como también así personal policial de nuestra ciudad. Desde el club local manifestaron cierto malestar por un efectivo policial el cual había efectuado algunos disparos de bala de goma, esto es así, había una orden previa. Bueno, mire, eso es todo en materia de investigación, se ha procedido durante los incidentes por personal de PDI a documentarlo todo con material fílmico, se puso con conocimiento del MPA a todos los pormenores y es materia de investigación. Entonces, lo cierto es que continuará siguiéndose de cerca de este caso. Por supuesto, esto no va a quedar en un simple encuentro deportivo, sino que todas las circunstancias y los hechos están investigados por el personal de policía de investigaciones como también así la instrucción la lleva a cargo la fiscalía local.